Cada uno de los integrantes de la compañía de baile tiene sus metas profesionales. En la casa uno sueña con que uno haga una carrera profesional. Y en su mayoría hemos y han terminado carreras profesionales. La poca credibilidad que tiene a veces la sociedad ante nosotros los artistas ha sido un obstáculo. El primer sacrificio que hay que hacer es en la familia. Pero cuando uno quiere y tiene ganas, creo que todo eso se supera. Y día a día trabajamos por ser mejor, por cumplir nuestros sueños en la parte artística y profesional. Y bueno, pertenecer a las mejores instituciones de danza que hayan en el mundo, incluyendo a Ritmo Extremo. Sabemos perfectamente que las coreografías que hace Ritmo Extremo son igualitas a las del Rey del Pop. Pero yo tengo una pregunta con Michael, nuestro Michael de acá. ¿Usted se haría alguna especie de cirugía estética o algo para parecerse a Michael? Uy, qué pregunta más difícil, no sé. Pues porque primero que todo yo soy bailarín. Y no solamente soy Michael Jackson, también soy de otros géneros. Pero con tal de seguir... Tiene la nariz linda, ya arreglaron bien la nariz. Eso es gracias a producción. Aprovecho para darle un saludo super grande a los de producción, que nosotros estamos aquí gracias a ellos. Ustedes sí están muy lindas, pero así todas enfermas, no, están muy lindas. No, pero por Dios. Ahí está, Ritmo Extremo. Ritmo Extremo es una familia. Todos estamos para apoyarnos, todos estamos para lo que necesitemos. Obviamente cada uno tiene su manera de ser, pero ya cuando llegamos al grupo hay una compenetración total. Cada día es llegar a tu casa. La labor de nosotros es trabajar con la juventud y la niñez. Nosotros tenemos un grupo de formación en el que no pagan nada y les damos clases. Estamos seguros de que una persona o un niño que crece en el ambiente del arte nunca va a ser violento, nunca va a empuñar un arma. La principal razón por la que nos decidimos venir acá a este concurso es poder conseguir una sede. El departamento necesita gente que trabaje por los más necesitados. Y eso es lo que hacemos, formar nuevas personas en la danza. Para que tengan un horizonte más claro, ayúdenos a lograr esa meta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Uy, es muy difícil contestar eso, pero me inclinaría por Fiebre Latina y por Aria y Memoria. Ahí están los dos. Jurados, son solo de ustedes estos zombies de acá. Ritmo extremo, yo los veo y ya se los había dicho en otra oportunidad, es de los actos que desde el inicio del programa lo espero con unas ganas, porque siempre lo dejan a uno, mejor dicho, con una sensación de tal nivel de felicidad de saber que en Colombia existe este talento y que nosotros de alguna manera hemos podido ser un vehículo para que ustedes realmente lo expongan a nivel nacional, que yo me siento muy, muy feliz de verdad de ver después de tantos participantes, después de tanto hueso que vi, después de tantas cosas regulares, ver a estas alturas actos de verdad, actos con talento, con calidad, que no han tenido error en ninguna presentación, que yo tengo la absoluta certeza que ustedes, así como nos han mostrado una homogeneidad en este concepto de Michael Jackson, igualmente lo pueden hacer en otro género con el mismo profesionalismo. Y miren que yo no estoy loca, porque es que este acto no me genera dudas, como otros actos que ya la gente pasó y no vamos a entrar en esa discusión, actos con los cuales no estoy de acuerdo, pero eso se trata al juego. Con ustedes, por ejemplo, las respuestas de la gente son clarísimas. Por ejemplo, Ritmo Extremo, dice María Angélica, Ritmo Extremo es lo mejor del programa, merecen ganar. Lufecar 69, para mí Ritmo Extremo merece ganar, ellos serían unos buenos embajadores de Colombia y llenarían cualquier escenario. Carolina 90-08, Ritmo Extremo, derroche de talento, excelente, 500 millones muy merecidos. Y así cualquier cantidad. Gracias, Alejandra. Muy bien. Bueno, aquí les voy a leer rápidamente tres Twitter que me acaban de llegar. Laura Durán 36, dice, Ritmo Extremo es lo máximo, ojalá sigan en este programa y tengan mucho éxito en su futuro. Alexander 84, Cris, dice, excelente, Ritmo Extremo muestra dedicación, esfuerzo y amor por lo que hacen. Felicitaciones. Y Kelly, John Bajo 29, dice, Ritmo Extremo es el acto que merece pasar a la final y ganar los 500 millones de pesos. Ojo con esto, con esto por favor, ahora no se crean el cuento, porque es que la gente cuando logra medio tocar el éxito o la efímera fama, se fritan y empiezan a levitar y entonces abandonan la disciplina. Sigan como van ustedes, por ejemplo, ¿dónde ensayan? Pues es un sitio que nos prestaron, es como un tipo de préstamo y ahí ensayamos todos los días, todos los días. Y ha sido un poquito complicado porque somos como desplazaditos, pues como, pero no, ahí vamos adelante. Y con los 500, ustedes me imagino que querrán montar una institución. Sí, la idea de los 500 millones es montar una institución, que la compañía Ritmo Extremo sea una embajadora de la cultura paisa ante el mundo y sobre todo seguir continuando con la labor de Michael Jackson, que era trabajar por la niñez, por el medio ambiente y por la raza humana. Bueno, ustedes, ahí he visto en los videos que ustedes hablan de trabajar con niños, de ayudarles. ¿Ustedes sienten que ustedes fueron ayudados a través del baile? Claro, de algún modo todos fuimos desde niños iniciados por algo y por el trabajo de mucha gente en Medellín hemos estado aquí. Todos hemos llegado a Ritmo Extremo de muchas maneras. Pero se alejaron del, no sé, de vicio, de... Pues gracias a Dios yo creo que ninguno ha estado en dificultades muy grandes, pero todos de alguna manera hemos llegado difícilmente a esto. Mejor dicho, hay que sudársela y hay que contar con un grupo que lo apoye a uno para poder cumplir estos sueños, porque si no es difícil cumplirlos, ¿o no? Son excelentes. Ya lo saben ustedes. Si quieren votar por Ritmo Extremo, la palabra Ritmo al 6565, únicamente UF, Tigo y Comcel. El jueves tendremos un solo ganador. De su voto depende. Ritmo Extremo, un aplauso. Bueno.